Este es el corte informativo de la verdad del centro. Los contagios por el nuevo coronavirus COVID-19 hasta el momento son 4,675, de los cuales se han presentado 252 decesos por el coronavirus. Esto lo informó el Instituto de Servicio de Salud del Estado de Aguascalientes dentro del informe técnico diario sobre el comportamiento de la pandemia en la entidad. El robo a casa habitación disminuyó este año en comparación al año pasado, esto según las cifras registradas sobre la incidencia delictiva que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifras que se recogen a través de las denuncias en las fiscalías estatales. El Colegio de Médicos de Aguascalientes realizó una conferencia de prensa en la que se anunció que ya se está trabajando un código de ética que los doctores deberán de tener en medida de prevención en caso que las cifras del coronavirus se disparen en el Estado. Pero antes de que se dé a conocer este código, los trabajadores de la medicina recomendaron a la ciudadanía a mantener un cuerpo sano a base de ejercicio, buena alimentación y no fumar. En la conferencia diaria se informó este miércoles que se registraron 8,438 infectados de COVID-19 y también se confirmaron 718 lamentables muertes. Este día se reportó un nuevo pico de contagios en México y por primera vez desde el inicio de la pandemia se reportaron más de 8,000 contagios de COVID-19. Un nuevo video del cártel Jalisco Nueva Generación apareció en las redes sociales para continuar con la serie de mensajes amenazantes que han estado publicando desde hace una semana. Esta vez, la organización criminal se lanzó contra José Antonio Yepes El Marro, cabecilla del cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato. Hoy viernes 24 de julio del 2020, el dólar se cotiza en 22.42 pesos mexicanos. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com